En las últimas horas la Policía Nacional logra la captura de dos hombres, los cuales mediante labores de investigación, verificación de antecedentes y de búsqueda eran requeridos por los delitos relacionados con el abuso de menores de edad en los municipios de Valledupar y Curumaní. Dos personas fueron capturadas por orden judicial, una de ellas inicialmente aquí en Valledupar, en el barrio del centro de Valledupar, una captura de una persona de 60 años de edad, a la cual ya se le había adelantado un proceso investigativo por abuso sexual con menor de 14 años. De igual forma fue capturado en Curumaní, en el barrio Camilo Torres, otra persona de 29 años a la cual se les indica el delito de acceso carnal violento. Es así que con los suficientes elementos materiales probatorios y denuncias de sus víctimas, se obtiene la orden judicial para adelantar un allanamiento en la carrera tercera del barrio centro de esta ciudad, donde es capturado el señor Luis Alberto García Ospino, de 60 años, quien es requerido mediante orden de captura emanada por el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Valledupar por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, dentro del proceso liderado por la Fiscalía 25 local. Frente a estos hechos es bueno que ustedes sepan de que el año anterior se desarrollaron un total de 80 capturas frente a delitos sexuales y en este reciente Consejo de Seguridad que lideró el señor gobernador pudimos ver en la priorización de delitos que los delitos sexuales en el departamento de Cesar necesitan una atención y una priorización, ya que se presentaron un número significativo el año pasado. En otro punto del departamento donde se consiguen estos importantes resultados es en la carrera 20 con calle sexta del barrio Camilo Torres de Curumaní, donde mediante solicitud de historias judiciales, vehículos y personas por parte del personal del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes es detenido el ciudadano Tulio César Fuentes Rodríguez, de 29 años, el cual es requerido por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Bailupar por el delito de acceso carnal violento.